También hay una historia conocida que a la gente le interesara, lo de cómo conseguisteis impactar a Cristiano. Ah, sí. Eso fue en Twitter. Twitter estaba empezando el tema de publicidad. Y entonces, como todo, tenía fallos. Y nosotros éramos especialistas en encontrar los fallos. Queríamos hacer reuniones, por ejemplo, con la de Cristiano Ronaldo, en la que queríamos impactarle con publicidad para que viera mucho nuestra marca y nuestra empresa antes de la reunión. Y no encontramos la manera de hacerlo. Porque normalmente, una vez que visitan nuestra página web, tenían una cookie que, para quien no lo sepa, pues es un código que está en todas las webs para poder seguirte y hacerte publicidad, por ejemplo, cuando vas al marca o cuando vas a otras. Y encontramos en Twitter que tú podías subir una base de datos de emails o de usuarios de Twitter de mil. Pero no te permitía decir a quién exactamente esos mil le hacías publicidad. De hecho, generaba como un segmento similar y les anunciaba. Pero encontramos un fallo que era que si subías 999 chicas y a Cristiano Ronaldo, luego podías segmentar esa audiencia por hombre o mujer. Entonces segmentábamos a la audiencia de Cristiano y 999 chicas a hombres solo. Y entonces solo le llegaba el anuncio a Cristiano y a gente similar a él. Pero seguro a Cristiano. Y entonces empezamos a hacerle publicidad a saco, a saco, a saco, a saco. Durante semanas, hasta el día que nos reunimos con él. ¿En persona? En persona, claro. Dice, no veo otra cosa. Y de hecho, no pudo ser la cosa porque Nike no... O sea, hubo problemas con Nike y tal para que ocurriera. Bueno, eso al menos es lo que nosotros entendimos. Pero su manager, que es súper buen tío, todos súper... Nos trataron de cine, pero su manager era un poco más ambicioso y decía No, si Cristiano entra aquí, tiene que tener equity, un 30% tal, no sé qué, mínimo. Y fue sentarnos con Cristiano y dijo, mira, me encanta lo que estáis haciendo, veo en todos lados, veo que tenéis proyecciones. También un tío encantador. O sea, yo era del Barça. Para mí Cristiano era el enemigo. Pero yo ahí fui con otra mentalidad, obviamente. Y a mí me ganó porque nos trató súper bien. Y entonces él dijo, mira, entiendo que sois jóvenes, que estéis empezando, que es vuestro bebé, que no voy a quitar tanto de vuestra compañía. Si lo cerramos en 7%, que es mi número, lo hacemos. Y que me ganó. Él dijo, puta, que se lo pidió 7% de todos. 7% y uno contra uno en mi jardín ahora mismo. Y si te gano, no. Bueno, y entonces, pues al final no llegó a nada, ¿no? Porque esa fue la conversación. Y la verdad es que no lo pasamos muy bien con Cristiano. Y la verdad es que no lo pasamos muy bien con Cristiano.